Las novedades tienen que ver justamente con una respuesta habitacional para la familia de Francisco y para el niño, propiamente dicho, porque lo cierto es que los médicos ya le dijeron a la familia que está en condiciones de continuar con el proceso médico en su hogar. Sin embargo, Francisco no tiene hogar. Recordemos que la vivienda en la que habitaba, en la zona de Cabio, al 1200, donde se produjo esta balacera que le provocó la muerte a dos jóvenes, dejó mal herido a un tercero y que le provocó herida justamente a Francisco después de este hecho violento, fue abandonada por la familia después de hechos delictivos que se produjeron en la misma tras que ellos iniciaran un proceso de estadía casi permanente en el Hospital de Niños Zona Norte. Y además, considerando el estado emocional del niño, también dispusieron no regresar más hacia esa vivienda precaria. Allí inició otra lucha, la de buscar un lugar para vivir con las difíciles condiciones que tiene la familia, que son todos trabajadores, pero trabajadores precarios. Es decir, no tienen ningún tipo de elemento que acredite que consiguen o tienen fondos como para pagar un alquiler. A raíz de esto, en su momento, el municipio, a través de un espacio que se ha creado justamente para víctimas de violencia, decidió iniciar el proceso de buscar un espacio habitacional, una respuesta que podía ser desde la construcción en algún terreno al que pudiera acceder la familia, hasta la posibilidad de estabilizarse en una pensión, al menos de manera momentánea, o el tiempo que requiera también la salud de Francisco, quien deberá seguir viniendo hasta el Hospital de Niños Zona Norte para ir procesando este estado médico que le implicó dos cirugías, recordemos. Una para suturar el ingreso de la bala que ingresa por la espalda, abarca parte del abdomen y la pelvis y se aloja en la rodilla. Y luego otra cirugía que fue para extraer esta bala que estaba allí en la rodilla. El proceso todavía no termina. Nos hablan de una recuperación que puede llevar un año aproximadamente entre rehabilitación y siempre y cuando no haya ningún inconveniente mayor en materia de salud. En principio presumimos que no, porque la verdad que la recuperación ha sido muy llamativa, en menos de un mes ya está en condiciones de empezar este proceso en su hogar, pero lo cierto es que tiene que encontrar un techo digno donde vivir y donde reciba las atenciones médicas necesarias también por parte de sus seres queridos. La novedad tiene que ver con lo que nos confirmó recién, hace instantes nada más, hicimos una llamada telefónica para hablar con la mamá que había quedado en encontrarse con nosotros aquí en el Hospital de Niños, pero nos dijo acabo de marcharme de aquí porque recibí la comunicación de la provincia y de agentes del municipio para ir hasta un espacio que nos dijeron que podría ser entonces la solución definitiva para ellos. Y es por eso que en estos momentos están viendo las condiciones ofrecidas, no quiso brindar demasiados detalles, digo quiero ver en principio de qué se trata, si realmente reúne todas las condiciones que nos han reclamado los médicos y que necesitamos nosotros como familia. Y en caso de este dato ser positivo, en horas de la tarde nos podría confirmar esta información y entonces sí producirse el alta definitiva de este niño de tan solo 9 años que está aquí en el hospital de niños a la espera de encontrar un techo para vivir. O sea que Francisquito se quedó en el hospital aguardando a ver qué pasa cuando la mamá va a ver el trámite, va a ver qué pasa con esta vivienda que ahora le llaman y le prometen. Bueno, y si todo está bien, recién ahí se puede ir. Él se encuentra bien pero tiene que estar ahí porque no tiene dónde ir. Claro, esa es la situación, ni él ni su hermana. Recordemos que tiene una hermana, Francisco, vive con su mamá, la cual también trabaja como empleada doméstica en una vivienda, o sea durante algunas horas no está en el hogar. También tienen que ver cómo en ese sentido le brindan contención al niño, no sabemos si está en condiciones ya, por ejemplo, de retornar a la escuela o deberá continuar con su escolarización dentro del hogar. Entonces hay muchos temas por resolver, es bastante compleja la situación, pero lo primordial, lo fundamental es encontrar una casa, un lugar donde vivir él, el niño, la mamá y su hermanita. Sí, que después de todo lo que pasaron deben querer irse a un hogar cuanto antes, ¿no? Sí, por supuesto. Está claro, en ese hospital le salvaron la vida, en el hospital de niños de la zona norte, los médicos y los enfermeros, pero no es el lugar donde debe estar ahora. No, cómo va a vivir un hospital, claro, podría tal vez de a poco ya volver a escolarizarse y demás. Digo, ¿cuántas familias de Francisco debe haber en esta situación tan vulnerable que necesitan urgente una asistencia social? Y en este caso sale a la luz por lo extremo de la gravedad y la violencia, ¿no? Fue baleado este chiquito. Pero hay muchas personas en esta situación muy vulnerable, en donde viven en lugares donde está muy difícil y que tal vez necesitan otra respuesta u otra solución y no se encuentra. Bueno, ahora lo urgente, la casa para ellos. Y recordaba eso, que mientras la mamá y toda la familia estaban acompañándolo para que se recupere, le desvalijaron la casa. Claro. Después de haber tanta maldad, tanta hazaña, que mientras toda la familia estaba pendiente de que Francisco se recupere, le robaron todo. Por eso no quieren saber nada con volver a esa casa, porque además no les quedó nada. Bueno, ojalá esta solución que aparentemente llega a través de la provincia y en coordinación con el municipio se concrete, Gaby, y podamos estar contándoles que Francisco se va a su hogar, a su nueva casa. Gracias. Sí, eso es lo que esperamos todos, y también poder hablar con Francisco, ver cómo se encuentra él, ¿no? El niño que ha transitado un renacer, podríamos decir, después de lo padecido en agosto pasado. Sin duda, gracias.